¿Quién sos vos? Yo Lea No, quería que me cuenten un poquito Por otro kilo Marco era vos ¿Cómo fue el viaje Lea? Me he comido, me he comido No se rían boludo Me he comido ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las pendejadas? ¿Cómo están las pendejadas? Le puedo decir algo Muy buena la pendeja que haré No, pará que me voy a sacar esto boludo No, yo te quería preguntar a ver si Las expectativas que tenés Si te vas a jugar, si te vas a levantar mucha Va a coger, va a tranzar, ¿qué vas a hacer? A ver si hasta el lugar, pará después me voy a arcochear Me laburo un rato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Decime de que estás laburando Lea ¿De que estás laburando? Me fui a la capital un rato Me estamos yendo Me hice un corcito de barman Yo de bum 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 Me dejé la barra Haciendo sociedad ¿Y las minitas? ¿Estás contando música o algo de eso? Si, estoy pasando Cumbia reggaetor, reggaeton cumbia ¿Cómo andan las minas, Lea ¿Cómo andan las minas? ¿Qué toco? ¿Dans? Rock re Con minas Con minas Con minas Rock dance Rock reggae Reggae rock Qué combinando Estoy combinando bien ¿No te molte? La pesejada ¿Cómo andan? Qué simbolio? No sé La verdad... La verdad que estoy muy poco asesorado ¿Cómo andan ustedes bullechos? Qué simbolio PASO ES LA PENESA VOS SON QUE SABES AGARRATE Me dijeron que es una chica que encontré todo lo que va a dar orden Me dijeron que agarrate Catalina Si, si, si Me dijeron que es la primera venida Si me dijeron que es la primera venida Ya lea, estuviste viendo las chicas de acá Si Que te parecieron La verdad que nada Nada, nada, muy nada Me apreté de dónde con mi fuente Ah, bien, bien Pero bien igual, tranquilo El baño va como fin No, pero bien, tranquilo No, en la capi la robé ¿Qué está tomando? Después se la trae la barra, ¿viste? Haciendo tragos Iba re bien, ¿viste? Invento tragos Así que... Uno para contrarme lo que inventaste vos ¿Te tiene uno? Si El Dr. Limón Ajá, ¿y cómo es? No, ese se lo tengo que hacer, papá Hacemelo, hacemelo acá ¿Me lo hacés acá ahora? No tengo el invento necesario Ah, bueno... Que toma toda porquería Yo necesito el invento de calidad, papá ¿Qué necesitas? Visito a García primero Limoncito, Brain... ¡Gracias! 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 ¿Sabes que me alegro de ver la peldejada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Manda por mata! ¡Manda por mata chiquitín! ¡Chiquitín las de marbantes! Están ahí bien, están ahí bien ¡Este chico me levanta eh! ¡Un alientocho! No, me dijeron que hay una persona acá de aliento feo y quería preguntarte a vos como que le das alusión para el aliento No, no, yo no acordé me dijeron, parece un sifón, viste ¡No! 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 ¡No le hagas caso, Lea! Este pendejo sigue siendo el mismo papel ¡Sí! ¡Sí! ¡Este pendejo lo rompió! ¡Este pendejo lo rompió! ¡Este pendejo lo rompió! ¡No le regalás roce en la barra al chile! ¿Este pendejo lo rompió? ¿Cómo estás pendejo no te conozco vos? Porque no nos gusta ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Vos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo andas papá? ¡No tranqui! ¿Qué estás casado? ¿Qué estás casado? ¿Vos tenés un tantito por ahí? ¿Sos tachajeros conocés? Un huesito Es verdad que bastante Si, ¿por qué no vino ese? ¿por qué no vino? Yo me acuerdo a un muchachico de ruedas siempre Siempre como esto Che lea, lea Te van a atacar Te van a atacar Te van a atacar Ah, pero ese se la come Ese se la come No, 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 no Le da la boca Le da la boca Le da la boca Así que Vos con las minas digamos No te pones el novio No, no, no No puedo Es más fuerte que yo Conozco todo el tiempo Si, si, yo lo siento el tiempo Tengo más polvo que calle tierra Rode, rode Más puesta que el sol Tireme los dedos Contame vos Tireme los dedos Tireme los dedos Y arriba del micro ¿Cómo fue el viaje? No, que, que Pasé un pan de mendejas Diferentes lugares Ya, escucha muchachito Pero tranquilo, no pasa nada Tranquilo, va pa'l baño chiqui Ni entrar Ni entrar Vos llenitas Le vas por la tangy Le mando un horror A todos Y le quede La mía que dice ¿Cómo? ¿Vos le pasas el celular? No, no, no Después le decido yo ¿Y las llamas le hago? No, depende Le falta el horror Ahora no Ahora no Después por ahí Conocí una cachorrita De acá Linda Linda Depende ¿Y esa la vas a llamar? Eh, capaz Depende de lo que conozcamos Ahora que me presentes Todo depende de ustedes Mucha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valea! ¡Valea! Te agradecemos mucho Que estés acá con nosotros Tomás, le agradecemos De mi parte de ustedes Es un placer tenerte acá con nosotros La verdad es un placer ¡Valea! ¡Ahí está! ¡Valea! 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 ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa?